Queridos habitantes amaquenses, los invito cordialmente a que participemos este domingo 11 de noviembre a nuestro primer foro campesino a partir de las 9 de la mañana en el Colegio La Libertad Vereda Gacal. Nos estará acompañando nuestro representante a la Cámara por los campesinos César Pachón. Por la conservación de nuestros recursos hídricos. Yo participo. Por la dignidad de nuestros campesinos, yo participo. Por el futuro de nuestras generaciones, yo participo. Por los derechos de nuestros habitantes de Páramo, yo participo. Por la biodiversidad de Zamacá, yo participo. Por una Zamacá incluyente, la mujer y la familia, yo participo. Por la legalización de nuestras tierras campesinas, yo participo. Porque los campesinos estamos en contra de la represión bancaria, yo participo. Los esperamos a cada uno de ustedes por el respeto que nosotros le tenemos a nuestro municipio, a nuestros campesinos, a nuestras gentes, a nuestro medio ambiente y por una Zamacá incluyente y mejor. Este domingo 11 de noviembre en el primer foro campesino zamaquense, yo participo.